¿Cómo usas tu tiempo? Entre octubre y diciembre, el INDEC realiza la encuesta nacional de uso del tiempo en áreas urbanas de todo el país. Este relevamiento mide cuántas horas al día trabajamos fuera y dentro de los hogares y cuánto tiempo libre nos queda para hacer otras actividades. Sus resultados nos permitirán conocer más sobre nuestro balance entre la vida y el trabajo, la demanda y oferta de servicios de cuidado, el aporte del trabajo no remunerado a nuestra economía y las diferencias entre varones y mujeres en el uso del tiempo, entre otros. ¿Nos das unos minutos de tu tiempo para responderla?